de verdad que Mitsubishi ha envejecido de muy mala manera. De todos sus modelos más icónicos ya no queda ninguno y solo vende modelos mediocres. Muy mediocres. ¿Qué tiempos aquellos cuando el Lancer y el Montero se destacaban por ser sus principales buques insignia, además de su versión más deseada por entusiastas y legendaria de rallies como lo es el Lancer Evolution? Pero el Montero también se labró una grandiosa historia en la competición, con un modelo único y extremo que pocas veces se recuerda. Se trataba del Mitsubishi Montero Evolution. Bienvenidos a este video. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas nada del contenido. Dicha versión fue construida para nada más y nada menos que el Rally Dakar, competición que dominó por varios años seguidos. Para poder ingresar, necesitaban homologar cierta cantidad de modelos para la calle. Mitsubishi construyó en total 2.500 unidades que por desgracia, solo se vendieron en Japón. Contaba con una ficha técnica más que digna para un auténtico deportivo. Tomaron el motor más grande que tenía el modelo regular en su momento. El V6 de 3.5 litros atmosférico y le lograron sacar 280 caballos de potencia a 3.500 revoluciones por minuto y 347 newtons metros de torque a las 3.000 vueltas. Era capaz de acelerar de 0 a 100 en solo 8.5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora. Teniendo en cuenta que este auto pesaba 1950 kilogramos. El motor contaba con el sistema variable de apertura de válvulas conocido como MIVEC. Contaba con una carrocería construida en aluminio, capó fabricado a medida y un kit estético exclusivo con pasos de rueda delanteros y traseros más anchos respecto al modelo original. Para golpes delantero específico, entradas de aire adicionales y un spoiler trasero para verse mucho más deportivo. Su equipamiento estaba acorde a sus prestaciones. Con diferenciales autoblocantes de tipo Torsen en ambos ejes para soportar su tracción 4x4 que era estándar, una suspensión específica con amortiguadores de mayor recorrido y una caja de cambios automática. Su interior tampoco decepcionó, contaba con asientos firmados por Recaro y tapizados en Alcántara. El Montero Evolution tuvo una producción muy corta entre 1997 y 1999. Es un modelo extremadamente raro, lo que significa que es muy codiciado por coleccionistas alrededor del mundo. En total Mitsubishi consiguió 12 campeonatos del Rally Dakar entre 1985 y 2007 con diferentes versiones del modelo, pero que no fueron comerciales como el Montero Evolution. Esto fue un poco de la historia de un modelo único y extremo que Mitsubishi construyó en sus mejores tiempos de gloria. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, así me ayudarás bastante. Síguenos también en Facebook como Century Cars. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!